...primer teniente de alcalde y portavoz de Ganemos Sánchez. Muchas gracias Ángeles, buenos días a todos y a todas. También quiero saludar a algunos compañeras de izquierda dependiente que están aquí, de ciudadanos. A nuestra compañera portavoz de Izquierda Unida y candidata por la Comunidad de Madrid, Asúl Sánchez, Álvaro Aguilera, el secretario general del Partido Comunista de Madrid. Y bueno, y nada, congratularnos de estar hoy aquí, pudiendo homenajear a Marcelino Camacho. Oficialmente estamos, o formalmente, estamos dando nombre a este edificio, que es un edificio de formación ocupacional. Y se va a llamar desde ahora, aunque ya está aprobado, pero ya hoy formalmente, edificio de formación ocupacional Marcelino Camacho. Por lo cual, qué mejor que un edificio donde se forman los trabajadores y trabajadoras, también estudiantes, puesto que aquí están las sedes de la UNED y también las empresas, que lleve el nombre de Marcelino Camacho. Para San Sebastián de Borrelles es un auténtico orgullo que esto sea así. Y desde luego, con esta magnífica obra de arte urbana, pues yo creo que es una guinda fenomenal. Además de rendir un sentido y cariñoso homenaje a Marcelino Camacho. Quiero contaros un poco cómo se ha fraguado este mural, esta obra de arte urbana. El ayuntamiento de San Sebastián de Borrelles aprobó una moción en la cual decidimos que este edificio va a llevar el nombre de Marcelino Camacho. Pero entendimos desde el gobierno que debíamos de hacer algo a la altura de lo que se merece Marcelino Camacho. Y fue por lo que nos pusimos en contacto con David Barrera. David, váyanme por favor. Porque este señor es el artista de todo esto. Un aplauso para él. David es un vecino de San Sebastián de Borrelles. Es un vecino de San Sebastián de Borrelles que tiene un estudio de tatuajes. Y que, como es del pueblo, y esto cada vez menos, pero aún sigue siendo pueblo, pues casi nos conocemos casi todos, o nos conocíamos casi todos. Contactamos con él, le explicamos lo que queríamos hacer. Y he de deciros que David, de forma absolutamente altruista, no ha cobrado al ayuntamiento ni un solo euro por este mural y por otro que ahora mismo está realizando en el Podio Deportivo de San Sebastián de Borrelles. Es decir, es una obra de arte urbana que David generosamente ha cedido a los vecinos y vecinas de San Sebastián de Borrelles, por lo cual le estamos muy agradecidos, no solamente por embellecer nuestro municipio con su arte y su obra, sino por plasmarlo de la forma que lo hace tan magnífica. Y yo quería que nos contaras, David, qué es lo que técnicamente, qué es, qué dificultad has encontrado a la hora de plasmar tu obra en este paramento. Pues lo más difícil para mí ha sido hacerlo como es el, yo creo que es el primero más grande, el primer tatuaje, no, el primer avicti tan grande que hago. Y lo más difícil ha sido encajarla, o sea, encajar la proporción, el tamaño. Pero bueno, no sé si lo han podido ver en las redes sociales, tenía como una serie de guías que son unas firmas, las firmas que todo el mundo odia, de los grafiteros, a mí me sirven como guía para poder encajar el tamaño, la proporción de la foto. Y bueno, la dificultad cuando viene aire, pues es, al ir con un aerosol, el aire se lo lleva en la pintura y tienes que estar parando, acercándote más. Luego la otra, para mí, otra dificultad es montar en lúa, que me da un poquito de miedo, pero bien. Y por lo demás, pues, intentando darle lo más parecido posible a la foto. Bueno, ahí, pues yo... Qué decirte, qué decirte. Bueno, contaros que esto David lo ha hecho en cuatro días, este trabajo, y que en el Polideportivo de San Sebastián de Orles, en el Polideportivo de Saboyal, está realizando otro mural. En este caso, la figura representada es Kobe Bryant, es un pabellón deportivo donde practica principalmente actividades en nuestro club de baloncesto Zona Press, por lo cual le viene como anillo al dedo. Y me decía él, porque él, bueno, pues es modesto, me decía que si hubiera tenido una fotografía más, con una resolución mejor, hubiera sacado mayores detalles. Y yo me digo... ¿Qué detalles? Pero bueno, a que veáis el... Bueno, pues es un orgullo tener en nuestro municipio un artista como David Barrero, un artista que trabaja por todo el mundo. Ahora se va a Los Ángeles a tatuar, sé que ha estado en Colombia, sé que ha estado haciendo murales también en Londres. Un artista internacional que tenemos el gusto de tener en nuestro municipio, en nuestro pueblo, y que tenemos el orgullo y el placer de que nos haya cedido una obra como esta. Muchísimas gracias, David, y enhorabuena por tu trabajo. Y bueno, ya voy a acabar, ahora voy a leer algo que he preparado, algo ya un poquito más político, más sindical. Y si me permitís, voy a poner las gafas. Ayer, lo preparé ayer. Teníamos más o menos un negocio, pero lo preparé ayer en mi puesto de trabajo, por lo cual creo que me vino muy bien hacerlo tocando tierra o tocando masa en mi lugar y en mi puesto de trabajo, como seguramente a Marcelino le hubiera gustado. Lo titulo Gracias por vivir, Marcelino. El querido luchador por la libertad de España, Marcelino Camacho, también gran maestro en lo político y en lo humano, decía en su autobiografía, confieso que he luchado. Y en una de sus citas, profusamente repetidas, quizás la más reconocida, que dice, y nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Hasta aquí seguro que no os cuento nada nuevo, porque las conocemos todos. Pero esta cita se completa, según mi criterio y mi modesta opinión, de una forma impresionante, con ni nos van a echar al monte. Y es impresionante porque un hombre que se frío penalidades, represión, años de cárcel, exilios, campos de concentración, regula de la venganza, de la rabia, de la enfermismo, y tenga la lucidez de saber y plasmar que el fin no justifica los medios. Y que no hay manera más fácil de perder la lucha que no elegir medios adecuados. La idea que contiene esa frase, la de no nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar, ni nos van a echar al monte, nos pone ante una tensión dialéctica importante. Nos obliga a equilibrar dos extremos indeseables. La tesis, domesticarse, con su antítesis, echarse al monte. ¿Y cómo se hace eso? Me pregunto yo. ¿Cómo no? Cuando yo me hacía esta pregunta estos días, la grandeza de esa idea, o llegué a la conclusión que es, o al menos yo llegué a esa conclusión, que como en el poema de Galeano, en el que la utopía no es un sitio al que se pueda llegar, sino que se sirve para caminar, la tensión de la idea de Marcenino nos obliga a evaluar constantemente si estamos domesticados en la institución, ya sea políticamente o ya sea sindicalmente, o en el monte. En un monte que quizás no podamos servir para nuestros propósitos de defensa de los de abajo, de las mayorías sociales, o de las clases trabajadoras, que para mí es lo mismo. Y decía, en esos extremos, que no se resuelve nunca porque la dialéctica bien entendida es lo contrario al dogma, y fluye sin fin. Así es como yo he interpretado esta cita. Conocer a Marcenino más allá de lo básico no es fácil. No es que sea una figura mainstream. Precisamente en el tiempo donde la lucha obrera, a la que dedicó su vida, tanto en su verdiente sindical como política, estaban perseguidas. Perseguidas por el pensamiento único. Pensamiento único que algunos y algunas nos quieren hacer llevar en la actualidad. Sus libros y las exposiciones que se han organizado con motivo de su centenario nos acercan a una figura fascinante. Recuerdo vivamente cómo me impresionó una modesta exposición a la fiesta del Partido Comunista, que nos acercaba, entre otras cosas, a su método de trabajo, en el que se autoexigía largo y profundo análisis, con notas minuciosas, para armar las propuestas que después llevaría a sus organizaciones en las que militaba. Marcelino nos dio mucho. Y este domingo en Sanse, como nos gusta decir a los que somos de aquí, pretendemos deberle una parte minúscula en forma de reconocimiento, frente al homenaje que le rendimos este domingo en Sanse, fruto del acuerdo del Pleno Municipal que os decía antes, se han alzado voces que critican que menejeamos a un líder comunista. La ironía, que seguramente haría estallar algunas mentes estrechas, es que la libertad para criticar el homenaje a Marcelino es posible por las libertades que el propio Marcelino trabajó denodadamente por conquistar para España. Y en realidad, criticar este homenaje, ejerciendo esa libertad, es una forma también de menejear a Marcelino. Muchísimas gracias. Aplausos,